Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y vamos a seguir haciendo estas reacciones a Shakira En esta ocasión le toca el turno a tiempo sin verte, me estuvieron diciendo que tengo que hacer esta canción Se va a decir que me va a volar la cabeza, no sé por qué, porque todavía no la escuché Pero si querés que sigan estas reacciones a Shakira tenés que suscribirte a este canal, ponerle me gusta a este video Y dejame acá abajo alguna recomendación para un próximo video Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron cosas que nos gustaron Tocamos un poquito el pasado, sonidos diferentes del presente Feats que no están relacionados entre sí, estilos que tampoco tienen mucha relación Pero a su vez crea como un buen concepto dentro de todo lo que es el disco Así que yo calculo que vamos a seguir igual Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos A Birch Yo esta canción la conozco Ay, Dios Oh Que bronca No Pará No, 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 no No Ay Pará No lo puedo hacer Ocho segundos van chicos, por favor Llevo tiempo sin verte ¡Sí! ¡Wow! ¡Una canción vieja! No soporto No lo voy a soportar Necesito que me ayuden con esto Por Dios Vamos a pasar A decir algunas cosas Abusando del suspirado Ya está Si nos ha demostrado algo Shakira En este disco Es que tiene unos suspirados maravillosos Una delicadeza en el sonido Por favor Con ese escape de aire Y sigue teniendo control Que es lo más difícil de todo Para tener O sea Cuando uno hace ese tipo de sonidos Es muy difícil poder seguir teniendo control Y que siga saliendo bonito Que siga saliendo bien hecho ¿Entendés? Porque todo un suspirado Lo puede hacer cualquiera Pero que sea lindo Que esté bien sostenido Que siga con ese flujo de aire continuo Que quede armónico Con todo lo otro Tiene su complejidad Aparte está Acá Una proximidad del micrófono Que es Nada Es esto Te delata Si lo haces mal Te delata Vamos con la guitarrita nomás Es bastante Shakira antes O sea También O sea Está tocando todo lo mismo de antes O sea Sigue como tocando Esa fibra del pasado Es un sonido viejo Pero con esta cosa nueva Que ella misma dice Me dio la razón Porque me escuchó Que se prefiere ahora Y es verdad O sea Me parece como que Su madurez vocal Le juega a favor La verdad Que su voz crezca Para mejor Muy pocas veces he visto Y que ha sido de ti Hace rato te fuiste Te olvidaste llamarme Te olvidaste llamarme Fue solo un despiste Olvidaste también Esos momentos O añorales Cuando reíamos Juntos sobre las olas Yo que siempre te he creído Mi amigo ¿Qué está pasando acá? Es como un Hola perdida ¿Qué onda? ¿Te acordás de mí? Hola soy la Shaky ¿Qué haces perdido? ¿Cómo andás? ¿Qué pasó? Me da la sensación a mí Como que es como Hola No sé si viste las noticias Sí Me da un poco esa sensación Si eso amamos Es que no puede tener Un quiebre tan delicado ¿Cómo suaviza los quiebres? O sea ya no es más Lo de antes Sí antes tocó un poco esto En la canción que vimos De cómo, cuándo y dónde Sí volvió a ser esos quiebres Bastante Marcados Como muy contrastantes Pero porque lo ameritaba La canción Ahora lo está haciendo Pero en todas estas otras canciones Mucho más suavizado Como más orgánico Más natural Otra cosa Distinta Sí Me gusta Me gusta No Pará Es otra canción Te lo juro O sea yo Conozco esa canción No puede ser Aún me quieres Si te acuerdas A mí Bien Buena variación Para finalizar A ver Dale ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tenés que decir? La vi Me la imaginé Me cometí quizá Alguna torpeza Tú que eres un hombre De cierta delicadeza Y jamás Tomaste bien Mis reclamos Y te exigí Un poco más De la cuenta Pero te extraño Y creo que no sabes Cuánto Para Eso es grave O sea Vamos a hablar de eso Esto tiene que estar En el final de su registro Yo creo que es contra alto Mirá Es el final Es el fa Es el fa de la tercera octava Es su última nota O sea Es una Shakira Que durante todo el disco Utilizó casi todo su registro Te diría Porque tiene agudos Muy hermosos Y unos graves Muy bien resueltos Con la complejidad Que tienen los graves Bajo mi punto de vista Y mi experiencia Los graves son mucho más difíciles De solucionar Y que queden bien hechos Más que los agudos Más difíciles Ay, te amo Ese es el chismamita Pero puede ser Pero puede ser también No, pero no puedo Esta parte no puedo No lo soporto No lo soporto no saber No soporto No soporto No acordarme Qué canción No soporto no acordarme Qué canción es Y ojo que también Se puede interpretar diferente Y podemos estar En presencia de ella Hablándole Como A eso que fue con él ¿Entendés? Como ¿Dónde estás? Que ya no te veo ¿Entendés? Como ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedaron esos tiempos? ¿Cambiaste? ¿No sos el mismo? Y sí, no Nunca nadie es el mismo Después de mucho tiempo Personas que fueron en el pasado Antes de crecer diferentes Como dije en el video anterior Llevo tiempo sin verte Dime si Aún me quieres Si te acuerdas de mí Ay Dios Necesito acordarme de esa canción Por favor En mis sueños Sigo imaginando ¿Qué? Para ¿Cómo cambió la canción? Son como tres canciones diferentes Muchísimo cambio Voy a devolver al principio Obvio, seguro Sí Leyendo la letra un poco Creo que Tal vez Está como hablando también De esta otra etapa Del duelo Como en ese momento En el que todo el mundo Le estaba preguntando ¿Qué onda? ¿Entendés? Antes de que se sepa todo Como que Como en la parte interna Antes de que todo sea muy expuesto Cuando tú le preguntan ¿Qué onda? Che, van a volver Pero es posta O sea, ya está Cortaron para siempre ¿Qué onda? Puede ser también que vaya por ese lado Quiero, obviamente Sus locuraciones acá abajo Esa apoyatura es maravillosa Sí, hermoso No es tan agudo Pensé que era más agudo Como suelta Como desconecta Como desconecta Si te acuerdas de mí Llevo tiempo sin verte ¡Ey! No, tiene muchas partes Esta canción Eso es re viejo ¿Qué canción hacía eso? Había una canción Casi algo así Me encanta Che, nos está dando Todo lo que quisimos siempre Shakira, ¿eh? Y más Pará Frito vocal Me encanta Pero me sorprende mucho Por todos los sonidos Por los que pasó la canción Demasiados Zarpado, ¿eh? Me gusta ese final No lo sé Y si te coma Besos ¡Ay, sí! ¡Sí! No, no No iba a poder dormir tranquilo nunca Si quieren que sigan Si quieren que sigan Estas reacciones a Shakira Suscríbanse a este canal Ponganle me gusta Activen la campanita Déjenme acá abajo Algún comentario Con alguna recomendación Para un próximo video Y ahora sí Les digo gracias Por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Besos Y si te coma Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!